Muy positivo porque tenemos la posibilidad de explicar las propuestas que tenemos desde el Frente de Izquierda lamentando que no haya debate, que quiere decir, bueno, poder preguntar o repreguntar con el resto de los candidatos pero el Frente de Izquierda va a todas las invitaciones que nos han hecho en este tiempo porque creemos que es muy importante que la gente pueda comprender las propuestas que tiene cada una de las fuerzas políticas. Recuérdenos, ¿cuáles son algunos de los ejes más importantes que ustedes sostienen en la campaña? Bueno, frente a un escenario tremendo que se avecina, que tiene que ver con un plan de mega reforma en lo sanitario, en lo educativo, en lo laboral, en lo impositivo, creemos que hay que ir a atacar esta situación con medidas de fondo. En primer lugar, la pobreza y la desocupación son los problemas centrales. Para eso, medidas políticas que tengan que ver con la prohibición de las suspensiones y los despidos, reducir las horas de trabajo para que pueda entrar un grupo importante de desocupados, plantear que ningún salario puede estar por debajo de la canasta familiar, devolver el 82% móvil a los jubilados y dejar de pagar esta usura de la deuda externa que el año que viene va a ser el 10% del presupuesto nacional cuando salud y educación van a tener el 3% una y el 7% la otra. Entonces, creemos que recursos económicos hay, que alguna vez la crisis la tienen que pagar los grandes capitalistas y no el pueblo trabajador, ni las mujeres, ni la juventud, que son los sectores más afectados por este modelo económico. En estos últimos días, con mucha gente que se ha arrimado, que nos pide las propuestas, que por otro lado ven que es necesaria la izquierda en el Congreso. Ya lo hemos demostrado con nuestros diputados nacionales, con los legisladores en Córdoba, que nos vamos a oponer férreamente a todos estos cambios que piensa llevar adelante el gobierno de Macri, pero también con cómplices y con aliados, como es el gobierno de Córdoba y como es también la burocracia sindical que va a permitir esta negociación de las convenciones colectivas de trabajo.